buenas aquí les traigo otro segundo tutorial sobre esta aplicación que se llama file que yo hice un vídeo anterior explicando a ustedes como ustedes pueden escanear cualquier hoja de documento o foto o objeto con esta aplicación déjame tocarla en el dedo para abrirla y este es el documento que yo escaneé en el vídeo primero que hice entonces yo les voy a explicar a ustedes de que ustedes pueden guardar cualquier hoja de documento o foto o este que ustedes tengan en su teléfono ustedes no quieren que nadie los vea yo sé que todo el mundo tiene su teléfono laquiao pero no sé si a ustedes les ha pasado lo que me ha pasado a mí que yo estaba hablando en mi teléfono lo más campante alguien me llama y pongo el teléfono encima de la mesa del comedor o encima de la mesa de la sala o en el sofá y se me olvida y deje el teléfono ahí y el teléfono está abierto se me olvidó apagando entonces cualquier persona puede venir y chequear tu foto que tú no quiere que nadie vea o un documento que tú no quiere que nadie vea y yo le voy a explicar con esta misma aplicación aunque como podemos guardar cualquier foto documento en la misma aplicación en esta carpeta que se llama save folder que se llama en español carpeta segura ok yo le voy a explicar cómo hacer esto ahora ok primero que nada un ejemplo que si quiero guardar este documento en esa carpeta que yo no quiero que nadie sepa que lo tengo ahí en el teléfono tengo lo toco entonces ahora voy aquí a estos tres tres puntitos que están aquí verdad ahí vengo le doy un toque con el dedo entonces voy aquí donde dice move to save folder mover la carpeta segura ok voy aquí le doy un toque con el dedo entonces en el teléfono ustedes ven aquí el teléfono va me va a pedir una clave de cuatro números aquí no sale porque estoy grabando este teléfono que voy a poner una clave de cuatro números entonces va a salir de ese cuadrito azul ustedes ven ahí marco nes o después entonces ahora voy aquí otra vez aquí para ir para ir hacia atrás ok voy a ir hacia atrás ustedes ven que ya la hoja de documento ya no se ve entonces la hoja de documento está guardada en esta carpeta entonces si yo quiero ver el documento que tengo que ir aquí otra vez le doy un toque con el dedo me va a pedir otra vez la clave primero que puse ok tengo pongo la clave primero que puse entonces marco nes y aquí está el documento lo ustedes ven deja tocarlo ok para quitarlo aquí está el documento ok algo simple y sencillo entiende espero que les saquen mucho provecho a esta información y no se olviden el dedito para arriba y nos vemos en la próxima